Nos encontramos ahora con el director general de... Del Centro de Atención al VIH Casa y Vida Asociación Civil. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daniel Bernal, soy médico y tengo la fortuna de ser el fundador de este centro de atención aquí en el sur del estado. Muy bien, ¿nos puede explicar un poco acerca de lo que es primero la enfermedad? Bueno, sí, mira, VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y como su nombre lo dice, pues únicamente afecta a los seres humanos. Este virus se adquiere a través de tres formas. Uno que es la vía más importante es a través de vía sexual, teniendo relaciones sexuales, ya sea anales, orales o vaginales con personas con VIH sin protección. La otra forma por la cual se puede adquirir o transmitir el VIH es teniendo contacto con sangre de personas con VIH y esto es muy común entre usuarios de drogas que se comparten jeringuillas. Y la otra vía de transmisión importante es cuando una mujer está embarazada puede transmitírselo a su bebé durante todo el embarazo, el parto, la cesárea o la lactancia materna. Este virus, si nosotros no lo detectamos a tiempo, empieza a afectar nuestro sistema de defensas y eso es lo que hace. Y entonces si no lo atendemos en forma adecuada y no nos detectamos en forma temprana, podemos desarrollar la etapa avanzada de la infección que se llama SIDA. Y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Muy bien, mucha gente confunde estos dos términos, VIH y SIDA. Así es, mira, VIH o ser VIH positivo es únicamente tener el virus en la sangre. Debemos recordar que el virus puede tardar hasta 10 años en nuestro cuerpo y no condicionarnos daños, únicamente ser portadores y no desarrollar la etapa avanzada de la infección que es SIDA. Y entonces SIDA pues es esa etapa ya avanzada de la infección en donde tenemos otras comorbilidades, otras coinfecciones como tuberculosis, empezamos a perder peso, podemos desarrollar algún otro tipo de enfermedades como neumonías crónicas o diarreas crónicas. Entonces esa es la principal diferencia, el VIH o tener VIH o ser VIH positivo es únicamente ser positivo cuando te hacen la prueba. Muy bien, hay muchos mitos acerca de la transmisión de esta enfermedad. ¿De qué manera no se transmite? Esta pregunta es muy importante porque prácticamente es lo que nosotros estamos trabajando, la desmitificación acerca del VIH. El VIH no se transmite por tener contacto con una persona con VIH, por el saludo, por abrazos, por platicar con una persona con VIH, por compartir alimentos, por vivir bajo el mismo techo, por nadar en una misma alberca, por compartir los baños, platos, vasos, cucharas. Recordemos que las vías de transmisión para el VIH son muy específicas y la más importante es la vía sexual. Entonces nosotros tenemos que atender y lo digo nosotros como sociedad, no únicamente el sector salud, sino que todos somos parte de esta solución y que todos debemos de trabajar la educación sexual desde nuestros hogares con la finalidad de que los niños vayan creciendo con esta percepción del autocuidado de la salud y del autocuidado de la salud sexual. Muy bien, doctor. Platíquenos un poco ahora acerca de la asociación. Nuestra organización que se llama Centro de Atención al VIH Casa y Vida se fundó en el 2010, en marzo del 2010. Nosotros comenzamos a trabajar más en pueblos indígenas. En realidad se llama Centro de Atención al VIH Cari en Tojiapsa, que quiere decir Casa y Vida en Lengua Mayo. Nosotros tenemos una serie de servicios que ofrecemos en nuestros módulos, los cuales están prácticamente basados en la atención psicológica, atención médica, atención odontológica, atención nutricional y también damos algunos apoyos para cubrir gastos de transporte para los usuarios que tienen necesidades de viajar a Ciudad Obregón para que tengan acceso a sus tratamientos, porque tienen que ir hasta allá, hasta Ciudad Obregón, que es donde está ubicado el centro especializado para atender a personas con VIH. Pero también ofrecemos apoyos y cubrimos algunos costos con respecto a laboratorios o estudios especializados. Los realizamos en la Clínica Hospital San José de Navajoa y tengo que decirlo porque a nivel nacional es el único hospital particular que tiene un módulo de detección y de atención a personas con VIH totalmente gratuito. Muy bien, ¿qué actividades se estarán realizando ahora el mes de diciembre? Durante todo el mes de diciembre, bueno, comenzamos en la ciudad de Los Mochis, realizamos la consolidación de un grupo que nos va a estar apoyando para la atención de la ruta del migrante, pero que también nos da mucho gusto que vayan a estar ofreciendo los servicios en la ciudad de Los Mochis y va a estar llevado a cabo prácticamente por la Dirección de Salud Municipal de AOME. Y eso lo realizamos como parte de las actividades del Día Internacional de VIH este fin de semana pasado que tuvimos. Y todos los fines de semana, sábados y domingos, vamos a tener Cine Callejero en la ciudad de Álamos, aquí en la ciudad de Navajoa vamos a tener ferias de pruebas rápidas. En las ferias de pruebas rápidas ofrecemos información a las personas, a aquellas personas que decidan hacerse su prueba se les hace allí y allí mismo se les entrega su resultado. El resultado es muy rápido, está en dos minutos. Las pruebas que nosotros utilizamos son muy confiables, son muy certeras. La prueba es totalmente gratuita, todos nuestros servicios son gratuitos y pues buscamos esa parte, que la gente tenga acceso a este tipo de servicios. Muy bien, muchas gracias doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Regresamos a Cabina. Para La Verdad TV, Laura Llevis.